¿Qué tan importante crees tú que es reivindicar, como hablaste del caso chileno, el caso argentino, en este país, reivindicar esas épocas que hemos vivido de terrorismo? ¿Qué tan importante crees que es masificar eso? Yo creo que es súper importante. Acá tenemos un problema de falta de memoria. Es decir, los jóvenes, ahora yo soy docente en la Toulouse, y yo cuando comenzo a hablar del caso de la Cantuta, o de Barrios Altos, o del Frontón, nadie sabe nada, nadie se acuerda de nada. Y por eso es que ahora tenemos quizás al presidente que tenemos. Es decir, él es responsable de muchas de esas cosas. Era su gobierno. Y ha quedado impune, y nadie se acuerda de eso, ¿no? Y Fujimori también hizo varias de estas cosas, y ahora su hija posiblemente sea nuestra próxima presidenta. Y los jóvenes que van saliendo, que al final son los que tienen el poder de elegir y de votar, pues no van a ser conscientes de eso, porque no se lo van a ver con todos sus padres, o porque no va a haber registro, ¿no? Entonces yo creo que darle importancia a la memoria, a la memoria histórica, es clave. Es clave. Y yo, por ejemplo, hago mi humilde contribución a través de mi blog, en donde estoy tratando de hacer un restate de la memoria del documental. Estoy tratando de hablar un poco de la historia del documental, que a veces cuando converso con jóvenes no saben qué documentales se han hecho, o qué documentalistas existen, o si existen documentales en el Perú, no previos a los años 90 o 2000. No sé. Muy bien. Bueno, eso nada más. Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias.